Un fin de semana marcado por accidentes e incendios fue el registrado en la comuna de Linares. Los hechos sumaron varias víctimas fatales, por lo que las policías, seguridad ciudadana y bomberos debieron trabajar intensamente con tal de resguardar la seguridad de las personas. El primer hecho trágico se registró camino a San Antonio, donde un adulto mayor falleció calcinado al interior de su habitación en momentos en que se declaró un voraz incendio. Lamentable situación, tenemos nuevamente un incendio estructural, camino a San Antonio, casi llegada cruce del aeródromo, tenemos una casa completamente consumida, una casa adobe y lamentablemente informar que tenemos una persona fallecida en una de las habitaciones. Una persona fallecida calcinada por el incendio. Exactamente, tenemos una persona fallecida. En este minuto la de Carabineros está haciendo las gestiones para que se haga presente el abogado en el lugar, para hacer la investigación correspondiente y tomar todas las medidas de resguardo, hay que explicar si hay un suceso, si hubo intervención desde cero, hay simplemente cosas que se debe investigar. Sexo masculino, edad no tenemos todavía, así que es más sexo masculino. El otro hecho de gran violencia fue un choque frontal entre dos automóviles particulares en el sector Yancanao, hecho en el cual tres personas perdieron la vida. A petición de la Fiscalía Local de Linares, esta unidad especializada lamentablemente tuvo que ocurrir hasta el lugar del accidente, lugar en el cual se materializó alrededor de las 00 horas de esta noche, hubo un accidente en el tránsito, el tipo colisión, del cual lamentablemente hay tres personas fallecidas. La dinámica del accidente, así como su causa basal, en materia de investigación por parte de esta unidad especializada, hace pocos minutos llegamos al lugar del accidente, tenemos que hacer todo el levantamiento de indicios, rastros y evidencias con la finalidad de poder hacer un levantamiento técnico y poder aportar de esa forma al Ministerio Público en el esclarecimiento de lo hecho. De la misma forma, Bomberos agregó más antecedentes sobre las causas y trabajo desarrollado para auxiliar a las víctimas instantes después de ocurrido el violento accidente. Hemos tenido un fin de semana bastante complejo como cuerpo bombero de institución. Tenemos hoy un lamentable accidente, una corrección frontal en el sector de Yancanao, tenemos tres fallecidos confirmados, las unidades están a la espera de las sillas de Talca para hacer las investigaciones correspondientes. El llamado de las autoridades es a evitar situaciones de riesgo, por un lado manteniendo en óptimas condiciones las estufas y chimeneas, además del tendido eléctrico al interior de las viviendas, y por otro, manejando siempre a la defensiva, sin sobrepasar los límites de velocidad y respetando la señalética. ¡Gracias! ¡Gracias!